Detienen a joven en la frontera con México traficando drogas con un auto a control remoto. El joven de 16 años de edad y de nacionalidad estadounidense fue detectado por primera vez por los agentes fronterizos cerca de la medianoche. Caminaba cerca de la barrera fronteriza con dos bolsas de lona. La patrulla fronteriza lo detuvo por intentar transportar metanfetamina a través de la frontera entre México y Estados Unidos con un auto a control remoto. Las autoridades informaron que el joven de quien no se dio a conocer el nombre fue detenido el domingo en posesión de la droga con un valor estimado de 106 mil dólares. Cuando los agentes se acercaron a él descubrieron que llevaba consigo 50 paquetes de metanfetamina. La droga pesa aproximadamente 56 libras y un automóvil controlado a distancia. Con el objetivo de recibir un tratamiento preferencial en el aeropuerto un hombre de India se hizo pasar por piloto. En lugar de recibir atención VIP terminó detenido. Se trata de Ryan Babubani de 48 años cuyo caso se ha comparado con el de la película Atrápame si puedes en la que el estafador encarnado por Leonardo DiCaprio finge desarrollar varias profesiones incluyendo médico y piloto. El sujeto también cargaba una identificación falsa que lo acreditaba como piloto de Lufthansa, la cual consiguió en Tailandia. Babubani refirió a los oficiales que le gusta disfrazarse con uniformes y en su teléfono fue hallado una foto en la que porta un uniforme militar. El falso piloto enfrenta cargos de su plantación y podría pasar un año en prisión si es encontrado culpable además de pagar una multa. Germán Rolf, mejor conocido como el hombre más perforado del mundo, es una persona de nacionalidad alemana que actualmente tiene 60 años y recientemente apareció en una convención de tatuajes en Bruselas donde mostró los cientos de persim y tatuajes que tiene. De acuerdo con lo referido con el diario El Debate, el hombre más perforado del mundo tiene 450 persim. Sin embargo, lo que llamó la atención de infinidad de cibernautas es que 278 de ellos están en su parte privada, dejando a propios y extraños sorprendidos. El hombre, quien mostró orgulloso los 94 anillos de metal en la boca, contó una de las anécdotas que ha temido por sus perforaciones en el cuerpo. Explicó que trató de pasar por la seguridad del aeropuerto de Dubai, donde lo escoltaron con temor por su aspecto, el cual atribuían que practicaría magia negra.